A partir del próximo lunes Tucumán será sede de un Festival Internacional del Teatro. Con el Instituto Nacional del Teatro, la delegación Tucumán, hemos venido trabajando para organizar este primer Festival Internacional, que bueno, para nosotros es un verdadero orgullo, es un desafío, y muy contentos de estar trabajando acá con Roberto Toledo y con todo el sector teatral, para que Tucumán reciba 11 elencos que van a transitar la provincia y que van a tener una experiencia fascinante de intercambio en este espacio que se está generando desde el Instituto Nacional del Teatro y el Intercultural. ¿Van a salir al interior también? Efectivamente vamos a estar en Tafibiejo, en Lules, en Concepción, en San Pedro de Coralau, y en La Cocha, además de funciones que se van a hacer acá, digamos, en la ciudad capital. ¿Qué fecha se va a realizar? Del 28 al 2 vamos a tener teatro. Pero esto se inscribe en el marco del Circuito Nacional de Teatro, que ha sido denunciado hace muy poco tiempo por el Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Aveluto, y que arranca simultáneamente el día 28 en Tucumán y en Salta. Y hay 24, digamos, provincias argentinas que van a participar de este gran Circuito Teatral Federal. ¿Vienen producciones de otros países? ¿También tenemos atendido? Tenemos también una producción que viene de Colombia, otra producción que viene de República Checa, y que van a estar acá en la Sala Orestes Cabiglia del Ente Cultural el 1 y 2 de septiembre.